Las niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan a México tienen los mismos derechos que las niñas y niños que nacen aquí. Entre estos derechos está ir a la escuela, recibir consultas médicas, alimentación y reunirse con sus familias lo antes posible. Si en tu escuela o tu comunidad llega a una niña, niño o adolescente de otro país, hazle sentir como que está en casa. Esa es una excelente oportunidad para conocer más sobre otras culturas y hacer nuevos amigos. Nuestros derechos son también los de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Para más información, consulta www.rof.mx-zipina. www.rof.mx-zipina.com